Música 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 Y ahora sí. ¡Gracias! Soy el oro de las tucas, de las danzas de la rosa Soy el oro de las tucas, de las danzas de la rosa Y del sol, y del sol Soy el oro de las tucas, de las danzas de la rosa Y del sol pudo希llez, amor y odoro, porque soñó Cómo vale mi pasión, cómo vale mi pasión Al a, r, a rubia, si ves, barmano de las tucas, de las danzas de la rosa Y del sol Y del sol Soy el oro de las tucas, de las danzas de la rosa Y del sol Cierra la música y la venta va a bañar Abuñó la pipa tierna de la pisa en el pan Y por eso tengo el alma, como el alma de mi braza Y por eso tengo el alma, como el alma de mi braza De pisa, de pisa, de pisa Abuñó la pipa tierna, cantó un sueño Cada vela se pasó, cada vela se pasó Para un amor, un día sin ver Para un amor, un destino, es algo que me amó Yo nací en una vela, al verano a tu amor Soy el hermano de la cuna, de la casa de la Rosa Yo nací en una vela, al verano a tu amor, un destino, es algo que me amó Yo nací en una vela, al verano a tu amor, un destino, es algo que me amó Yo nací en una vela, al verano a tu amor, un destino, es algo que me amó Yo nací en una vela, al verano a tu amor, un destino, es algo que me amó ¡Bailaré! ¡Bailaré! ¡Ay, la-la-la! ¡Ay, la-la-la! ¡No hay otro color, no hay otro color de mis pesares y suena lo bonito un palomito al volar que llueva a verte su herido y a casi para llorar le dijo un día a su giro y a me canso de buscar un amor correspondido bajo la sombra del árbol y al compás de mi guitarra pantalones de aguapalgo porque mi vida se acaba y quiero morir cantando como un muero en la ciudad y quiero morir cantando como un muero en la ciudad las cigarras. Ya no me cantes cigarra, que acabe tu son sonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se... Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas, porque sabes que te adoro, te he tratado, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado, lo que le tanto te decido y te pongo en tu lugar. Música Música Junto con tu sonrisa, todos, 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 y así es como llegué durante, si tuvieras que olvidarte, olvidarte a tu querer. Música 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 ¡Otra! 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 Se la ganó, ¿verdad? ¡Ganó! ¡Eso! Este es el reconocimiento para Jimena de parte de Ximay, para ti con muchísimo cariño. Aquí es tu casa, mi nena, te lo guardo. Gracias. Échale, Jimena. ¡Otra! 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 ¡Ha, ha, ha! ¡Cumbia! Y a ver, quiero que les den un buen aplauso a todos los maestros, en especial a mi profesor Franco Salaia, la voz radiante que es el consciente de hoy, que es el sueño bonito de sus plazos y contadores. Y un saludo para mis tíos niños y mis tíos niños que se acompañaron. Muchas gracias. ¡Vamos a esas parejitas a bailar, a ver! ¡Otra pronto! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay!